En la sierra de Zongolica están casi rezando para que no se presente mes con mes alguna muerte materna, ya que sólo hay un ginecólogo, el cual no se da abasto. Así lo dio a conocer el doctor Heriberto Rosete, secretario general del Sindicato Nacional Libre de Médicos y Trabajadores en General, al servicio del IMSS, quien dijo que algunas organizaciones ya se han manifestado, por lo que el delegado John Rementería les prometió que el primero de octubre iban a ser tres ginecólogos y un ultrasonografista. Estamos muy inquietos porque no se ha tratado de resolver este problema. Cada mes estamos esperando que no haya ninguna muerte materna, estamos ahora sí casi rezando porque no haya ninguna muerte materna, pero desgraciadamente esto no es así. Lo que tenemos que hacer es resolver la problemática. Tenemos un ginecólogo, el doctor Silvino Martínez Barbosa, en toda la sierra de Zongolica, y obviamente no se da abasto. Ya los compañeros de la sierra de Zongolica ya se manifestaron, don Roque Quiagua, doña Selva Méndez, que es de Mujeres Uniendo Mujeres, y don Roque Quiagua, que es el presidente del Consejo Supremo Náhuatl, y desde hace dos años quedaron con el delegado, con John Rementería-CMP, que para octubre, que el primero de octubre íbamos a tener tres ginecólogos y un ultrasonografista. Y estamos a día dos y no se ha resuelto este problema. No sé si el delegado está esperando que haya otra muerte materna o qué va a pasar. Heriberto Rosete dio a conocer que en lo que va del año, dentro del sector salud, se han presentado nueve muertes maternas, porque en su mayoría los centros de salud y el hospital de Zongolica tienen pasantes, y recalcó que es mentira que los especialistas no quieran laborar en la sierra. Aproximadamente nueve, nueve. Sin encambio, es dentro del sector salud, no nada más del IMSS. Entonces, por ejemplo, en Atlahuilco hubo una muerte materna, pero ahí tenemos un médico pasante. Desde hace más de 30 años tenemos médicos pasantes, el encargado, y no se ha hecho nada por resolver la problemática. En el hospital, todo el hospital son residentes y médicos pasantes. No, no es cierto que nos diga el delegado a nosotros, y mañana, hoy mismo contratamos al ultrasonografista y a un ginecólogo. Ahorita estoy hablando con un ginecólogo, y no tiene trabajo en la mañana, perfecto, le digo, entonces vamos a proponer. ¿Cómo se explican ustedes, sobre todo las que han tenido sus bebés, que no tengamos en el hospital un ultrasonido? ¿Cuánto vale un ultrasonido? 70 mil pesos. ¿Cómo es posible que no tengamos el ultrasonografista para resolver la situación? O sea, eso es inconcebible. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.